El barrio está nevando y no por líneas de perico Pero si nací pobre, quiero morirme rico Me explico, esto es México, no es Puerto Rico Léxico, tóxico, tráfico desde muy chico Y me aplico, porque dime quién no la ha cagado El que lidia con mierda siempre termina embarrado Atacado, hasta por el güey más persinado Tantos golpes de pecho y mi apariencia criticado Pero me vale gaberago, como que no escucho Solo escucho el recorte, soporto el cortar cartucho Ya quita esa mierda, ponte una de Big Pop Esto te pega en caliente, solvente mona y estopa Dopa, esta buena crema quema ropa Me apropio de tu mente y de tus trompas de falopa Dopa, todo tu cuerpo a tu preferencia Bendita soledad me hace estar chido con tu ausencia Entre el humo tu presencia, pero no es necesaria No me digas qué hacer si siempre llevo la contraria Me he salido del área y no soy un futbolista Soy un vato loco que ensambla bien en la pista Pero que no desista, mejor que se desvista No soy materialista, la mierda soy realista Y de los más buscados por los puercos en la lista Mi forma de escribir es tan variada, homes tan mixta Así que no me insista, no quiero especulaciones Fue como me dijeron, te chingas o te compones Oraciones, entrezones, reacciones por situaciones Conocidos por montones, pocos firmes en acciones Y a pesar de todo, sabes, no me he arrepentido Lo he hecho, he hecho, estás por lo que tengo agradecido Un charco de mi guama por los homies que han caído Es más, la derramo toda por los que en la droga se encuentran perdidos Por los que en la droga se encuentran perdidos Por los que en la droga se encuentran perdidos Es más, la derramo toda por los que en la droga se encuentran perdidos Tan lejos, muy cerca, siento de la lejanía Mi vida es un déjà vu, compasé, ¿a quién lo diría? Amanezco otro día, échale, me siento tan muerto Los cuervos merodeando, esperando dejarme tuerto Un futuro incierto, muchas veces siempre acierto Me equivoco y por supuesto, hipocresía lo que detesto Lo manifiesto, siempre sumo, nunca resto Te apuesto que me verás, más no sabrás de qué estoy compuesto Y si, yo soy yo, si no, con cualquier embono Me dicen ya reacciona, pero en él nunca reacciono Mis confesiones solo con el micrófono Voy a perder hasta la vida, pero nunca pierdo el tono Y si, yo soy yo, si no, con cualquier embono